¿Qué coño? ¿Cómo entro a este chaval? ¡Que ha entrado gente jugando! ¡Tú no me jodas! ¡Hostia, entró gente jugando! ¡Hostia, lo dejé abierto el servidor! ¡Claro, soy idiota! Bueno, está bien, déjalo, déjalo. ¡No, no, no! Eh... ¿Aló? ¿Se escucha? ¡Sí! ¡Sí! Vale, vale, vale. ¿Y en qué se parece la madre de Ken Flow a una billetera? ¡Sí, ni que fuéramos amigos! En que ambos salen por dinero. ¿Qué ha dicho? ¡Toma, díselo! ... un pescado desde un cuarto piso. Inclusualmente... ... 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 Pero también me han echado 17 veces y me lo tomo a risa, bro. Tampoco hace falta cabrearse, coño. ¿Es en broma? Y un random riéndose la madre en otra y… ¿Qué le dijo un ganso a una gansa? Venganso… Pero que es de risa, bro. Si no… A mí me da igual. ¿Qué va a decir? Me equivoqué y era Ken Flow.